Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Tú eres quién? Soy Vero. ¿Tú eres Vero? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué? ¿Vas a enseñar cómo poner? Voy a enseñar cómo ponerse la tabla de surf. No, no, no. Sí, pues sí, surfing board, ¿ok? Sí. No, surfing board, no. ¡Slow board! ¡Qué loca! ¿Qué loca? Ok, tienes que meter la patita ahí al pie y tienes esas dos cosas, ¿no? Vamos a atarlas y tiene que estar lo más apretado posible. También la boca tiene que estar bien pegada hacia atrás, ¿ok? ¿Ya? Compuesto. Y estamos listos. ¿Ya? Ya. Ok. Vamos adelante. Ok. Y a subir. Vamos. ¿Ve? Ahí. No sé, mire, como se dice. ¿Ok? Vamos. ¿Qué pasa? Ok. Ok. ¿Verdad? Ok. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Estás tocando mi pompón? Sí No me puedo comer bien Bueno, acabamos de subir esta cosa Como es la primera vez que hago Snowball, no tengo ni idea de cómo se llama Pero bueno, es listo, ¿no? En Japón es listo Vamos a ir A la zona, dicen, intermedio ¿Verdad? Es mi segundo día haciendo snowboard Mi segundo Así que en realidad no debería ir para allá Pero Mi maestro me dijo, tienes que ir Entonces hay que hacer lo que dice el maestro ¿Verdad? Brincaré ¿Qué tú dijiste apenas? Bueno, pero no hay que subirme tan locos tampoco Mentirosa alumna Mentirosa alumna Ok, entonces vamos a ir hasta allá arriba Ok Y no puedo bajar todavía del lift Como es debido Así que siempre me caigo hasta ahora Siempre, siempre, siempre me caigo Ok En fin Pues vamos a ver cómo Qué tal está allá arriba Nos vemos en el momento ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!